¿Qué tal eso? La sexta versión de la Amazonía Moda La verdad que un éxito rotundo Se siente ya que la gente como que va apoyando más Va disfrutando más de todo lo que se ha generado Desde el Bendy, el Trinidad Y obviamente el poder dar a conocer Porque lo mejor de todo es que esto es un compromiso Que se ha realizado no solo con el mundo de la moda Sino también un compromiso serio con la cultura Con el turismo y con todas las riquezas Que se pueden encontrar en este bello departamento Les mostramos y hacemos un resumen de lo que se vivió este sábado Enhorabuena presente en Trinidad, la capital del Bendy De esta manera se lleva a cabo el Amazonía Moda 2014 Desde el Bendy para el mundo En esta oportunidad quieren promocionar a la localidad de Bellavista Lo dejo con estas imágenes La verdad una vez más agradecer enhorabuena a la red PAT A la bella decirle que es una linda persona por dentro y por fuera La verdad emocionado, la verdad Gran expectativa de la prensa La gente ha asistido, emocionado Porque son 6 años como tú decías Es la sexta versión Y Amazonía Moda lo que más me tiene orgulloso Es que es un evento desde el Bendy para el mundo Y que se caracteriza por otros eventos de moda Porque nosotros promocionamos moda nacional e internacional Funcionando turismo, cultura y belleza ¿Cuántos diseñadores han participado? Tenemos un total de 14 cuadros Dos tiendas de ropa boutique importante Acá en Moda Urbana y Boutique te queda Y los diferentes diseñadores que hemos invitado De La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y de aquí del Bendy ¿Cuántos modelos en Pasarela? Le cuento que hemos superado las 50 Pasarela, creo que hemos llegado a las 58 por poquito Llegamos a 60 modelos ¿Qué tal? ¿Todo salió como se esperaba? La verdad que mucho mejor Mucho mejor porque el cariño de la gente La acogida que nos da la Amazonía Moda Es un orgullo para mí como diseñador Y para mis alumnos Que han tenido una gran oportunidad Ustedes han visto Esta noche presentamos la colección Alice Que es una colección inspirada en Alice En el País de las Maravillas Donde es muy soñadora Y te invita un poco a escapar de la realidad O sea que es una colección super juvenil La colección fue todo Me encantó para mí Ternura, amor y pasión Con los colores que ya vieron De la banda El rojo del amor Y lo demás, la pasión En un evento de primer nivel Me gustó muchísimo Todo el montaje de la pasarela Los diseñadores Cada uno en su estilo Es muy bien acertada Toda la colección Y la elección de cada uno de ellos Nosotros tuvimos transparencia Muchos tules Muchos lo que son gasas Movimiento Este evento de moda Aquí en Trinidad Bueno, muy hermoso Muy bonito Mucho glamour Mucha belleza Estos actos resaltan La moda En el Beni En Trinidad Más que todo Muy hermoso La verdad Bastante variedad Para nosotros Para las mujeres Es divino Me encantó la participación De todos los diseñadores En especial La de Úrsula Cabrera Papingo Bambinga Vivi Mercado Y nuestra diseñadora Sonia Zahid Obviamente Excelente Muy bien organizado Todo perfecto Hermoso La verdad Que espectacular La pasarela Con las modelos Una de las invitadas Especiales En el Amazonía Moda 2014 Es nuestra bella Conductora Enhorabuena El Viré Durán Estuvo como maestra De ceremonia